Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te glorifico tu nombre Padre Ay Rana Maiza de Abanjo Cristo la Fuente ¿Dónde es el alma? Recibelo Recibelo El Espíritu Santo estará a tu lado mi hermano Te adoramos mis pecados Escúchalo Padre Escúchalo Lo he sepultado Listo estará a tu lado Como de muerte Yo tengo vida comprada Por eso vivo Te odio Te odio Clarificarle Con todo mi corazón Espíritu Santo Siempre Siempre vive Su voz nos llama Ahí está Ahí está el Espíritu Santo Para salvarlo Ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo Para salvarlo Para salvarlo Te adoramos Señor El Espíritu Santo 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 Abra tu corazón Por eso vivo Glorificarle Sí, Señor No hay otro como tú, mi padre No hay otro como tú Que siempre vive Su voz nos llamará Oígalo ese canto, mi hermano Para salvarlo Sierva de Dios Sierva de ese Dios Si vas a volar Te di que levanté Siempre vive Su voz nos llama Para salvarlo Para salvarlo Tu corazón Aleluya Gloria Jesús Te adora Espíritu Santo Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Gracias por ver el video